Un momento, Daniel Alassia, buen día, ¿cómo está? Bien, con mucho gusto, muy buenos días, Lagarto. No baja y preocupa. El Banco Central no tocó la tasa y advierte por la inflación de septiembre. Dice que el nivel general se vería afectado por aumentos de precios regulados. O sea, el propio Banco Central sabe que es algo que no logra domar el gobierno. Ya lo viene diciendo Zabac. Irina Kowalski, una especialista en nutrición, aseguró que los datos de obesidad son alarmantes en el país. El 48% de los chicos entre 9 y 10 años tiene sobrepeso. Explicó que la obesidad infantil es considerada la epidemia de los últimos 20 años en la República Argentina. Otro título. Malos muchachos, pese a que trabajo dictó la conciliación obligatoria, los camioneros siguen bloqueando la planta de lácteos cotar en Buenos Aires. El sindicato de los Moyanos amenaza con lanzar un paro general si no se acepta el traspaso de los empleados de comercio a camioneros. Otro título. Se le fue la mano. El fiscal general amplió la acusación a Gómez Demel, su adjunto. Alejandro Moyano señaló que cometió desobediencia. Una fiscal denunció que fue presionada en un caso que implica a la industria del juicio por las ART. Para visibilizar, quieren cambiar el color de los asientos delanteros de los colectivos. Es para los primeros cuatro asientos de los colectivos urbanos. Un proyecto que busca reforzar la reserva de estos asientos para personas con discapacidad, embarazadas y adultos mayores. Ya fue aprobado en comisión. Denunció que un ladrón mató a su novia, pero lo detuvieron a él. Esto ocurrió en Santa Fe. La víctima tenía 24 años, era maestra. Recibió un teno en la cabeza en circunstancias que están siendo investigadas. Antes de ir hasta ese lugar, los efectivos habían sido alertados por un llamado al 911 por un camionero que dijo que había una extraña situación y que terminó con esto. Seguimos. California bajo fuego, un gigantesco incendio de nueva tregua en buena parte de ese estado norteamericano. 15 muertos, ¿eh? 1.500 viviendas y edificios afectados. El daño total aún no se puede estimar. Y todos los años es lo mismo. Tragedia en África. Esto es terrible, ¿eh? Fue violada, torturada y decapitada por servir pescado prohibido. La durísima sentencia se dio en el Congo. El salvaje ataque que terminó con su vida se hizo en público en una plaza y está filmado. El pescado prohibido es porque para los combatientes de un grupo sedicioso de ese lugar, ese tipo de pescado no debe servirse a los combatientes. No sabía la chica y le pasó esto.